Amigos de Max TV, ya estamos acá con Andrés Gushmer. No nos va a hablar de una nota deportiva, pero sí de una nota de lo que nos gusta a nosotros, el entretenimiento, la fiesta, la pachanga. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy contento, muy contento. La verdad que ganas no me faltan de hablar del clásico, pero podemos hablar del concierto de Shakira, que es más agradable. Es más agradable. Cuéntanos un poco, hay muchísima expectativa. De hecho, la empresa Sohite Evans ha venido haciendo una campaña muy, muy detallada de este concierto. Cuéntanos algo. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como tú lo estás diciendo, desde hace ya un año y medio que arrancamos con este tipo de espectáculos. Estamos muy felices, no solamente porque nuestros shows han tenido la repercusión que queríamos y que creíamos que iban a tener, traer artistas como Bruno Mars, Steve Aoki, Maroon 5, y ahora Shakira, yo creo que nos pone, por lo menos en un plano muy interesante dentro de la industria del entretenimiento. El evento mismo. Mira, hay otra cosa. ¿Por qué vale la pena comprar una entrada de 35 hasta la de 260 dólares? Bueno, todo dependiendo. ¿Cuál vas a comprar tú? ¿Dónde está tu rango? Mi rango está en la de 260. Esa, hermano, por favor. Es como dice, si hay pobreza que no se note. Así es. Además que esa tiene unos detalles espectaculares. La verdad, mira, no. A ver, la realidad es esta, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos, los invito a que ingresen en tiquishow.com, que vean toda la plana de entradas que tenemos. Una oferta muy variada. Cuando te pregunto en serio cuál es tu rango, es fantástico porque hay entradas de 35, 50, 80, 150, y bueno, tú hablabas de la de 260, que es el dorado box, que es la entrada más cara del concierto. Es la mejor valorada porque te ofrece un montón de cosas. No solamente estar más cerca del escenario, sino también toda esta experiencia. Nosotros lo hemos llamado el So High Experience, que es la oportunidad de llegar al estadio modelo, tener tu parqueo preferente, tu ingreso exclusivo. Te damos un gafete que te queda como un recuerdo. Oh, te hace sentir parte del evento. Un gafete exclusivo y conmemorativo para que te lo puedas llevar. Tragos de bienvenida, comida, recuerdos, souvenirs de los sponsors y hasta una foto conmemorativa antes de saltar a la cancha y sentirte como si fuese parte del club. Se puede bailar moviendo las caderas hasta con piqué arriba del escenario, pero si la seguridad falla algo, nada pagará ese error. El concierto puede ser muy bueno, pero si la seguridad no es lo suficientemente buena, evidentemente el concierto corre un riesgo de no salir como queremos. Y ahí los estándares de calidad que marca Live Nation son tremendos. Live Nation no deja ninguna materia que sea 9 sobre 10. Tú no puedes ofrecerle algo. Guayaquil se transformó en una catapulta muy importante para ellos. Estoy hablando de año 90, 91, 92. Así que volver a Guayaquil para Shakira es una alegría muy, muy grande. Y refrescar su carrera también. Sí, la gira está muy buena. La gira por todas partes está teniendo muy buenos resultados, está cerca de su país, así que no sé si incluso podríamos a lo mejor encontrarnos aparte de su familia viniendo a ver el concierto acá a Guayaquil. Así que bueno, yo te puedo asegurar que lo que se viene el 1 de noviembre es algo que no lo van a haber visto por lo menos en la última década. Estamos segurísimos. De hecho, ya nos contagiaste esa emoción. Aparte, pues, la campaña publicitaria también está muy, muy, muy atractiva. Y bueno, invita a toda la gente para que vayan a ver este concierto. No, invitarlos para que sigan nuestras redes. Sigan las redes oficiales de Shakira, sigan las redes de Show High Events. Pueden también ingresar ahora, si quieren monear un poquito, a tiqueshow.com para que vean el precio de las entradas. Pueden comprarlas ahora si ahorran, así como nosotros. Tienen billete en la cuenta, compren la hora, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Pero si no tienen plata todavía, empiecen a calcular porque les queda prácticamente dos meses para que puedan ir a disfrutar el mejor concierto que pueda haber. Créanme que Shakira los va a hacer cantar y bailar desde el primer minuto. Así sea, en la entrada de 35, que también debe estar genial. Genial todo, porque el espectáculo debe estar increíble. Sin ninguna duda. Gracias, Andrés. Es espectacular. Esto es Max TV y su programa IMAX. Chao.